Cacen 20 en excelente estado, en Tiquipaya, de dos plantas, sobre 491 metros cuadrados de terreno, en zona central La Floresta, en urbanización Tolabi, cerca surtidor, mercado, colegios y entidades financieras. Entre sus ambientes cuenta con dos suites, dos dormitorios, escritorio, living comedor, cocina con extractor de grasas, mesón, cajonería alta y baja y comedor de diario, garaje para dos vehículos, patio, barrillero, dos jardines. Se acepta financiamiento bancario. El precio es ofertable 220 mil dólares. Para más información, comuníquese con el propietario.